Bueno, como nos encanta a nosotros recibir a aquellas personas que siempre son fiel colaboradores, colaboradoras de este programa, se convierten en parte de la familia y en efecto nuestro siguiente invitado pues ya ha estado en otras ocasiones. Es un gusto que vuelva a acompañarnos Miguel Laureano, que es el director ejecutivo de Conaleche, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento a la Industria Lechera en una oportunidad de buenas noticias. Así que bueno tenerlo por aquí y que sea con esta razón de buenas nuevas y desarrollo para todo el sector lechero del país. Muy bienvenidos, buenos días. Gracias Shari, gracias Roberto, gracias Nueva B por la oportunidad que nos brinda de llegar a la teleaudiencia nacional con su programa y aquí me siento en familia. Gracias a usted por madrugar, porque desde muy tempranito aquí, de verdad que gracias, gracias por madrugar junto a nosotros. Y pensé que iba a llegar un poquito tarde, porque cuando subí a la Kennedy vi un tapón bastante fuerte, pero fue ya fluyendo, gracias a Dios llegamos a tiempo. Qué bueno, qué bueno. Buenas noticias para el sector lechero del país, ganaderos, todo ese sector que está en torno a este bien, que le encuentra ahora con facilidades de préstamos. Bueno, sí, sabe que dentro de las... el Conaleche es el Consejo Nacional de Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera y en la parte de fomento nosotros, la ley así lo estipula, hay un porcentaje de los fondos que llegan al Conaleche, el 50% de los recursos que llegan del presupuesto nacional, van a una cartera de crédito que manejamos junto con el Banco Agrícola, un programa con la leche Banco Agrícola, que tal vez el programa más importante del banco fuera de su cartera propia, donde en los últimos 20 años se han financiado alrededor de 4.000 productores, con un monto más o menos superior a los 4.000 millones de pesos. actualmente mantiene una cartera alrededor de 1.500 millones de pesos activa y el año pasado nosotros, la proyección era financiar, aprobar unos 252 millones de pesos en el año y se financiaron casi 400 millones de pesos, se superó con un porcentaje importante. En este año ya tuvimos el primer comité de crédito, vamos a hacer 6 en el año, está calendarizado y ya aprobamos en este sobre 80 millones en el primer comité de crédito. Esto ayuda bastante, que hay siempre en esos comités de crédito, se financian los procesadores, las queserías, las plantas procesadoras de los ganaderos, las cooperativas, que hay cuatro en el país, igualmente se financian los productores. Nosotros, también los centros de acopio, que se han fomentado a través del Conaleche, de su creación, cuando se creó el Conaleche en el 2001, solamente existían 10 centros de acopio, en este momento hay más de 160, 149 funcionando, que ha democratizado la comercialización de la leche, porque ha permitido que pequeños y medianos productores puedan acceder a los mejores mercados. Aquí en República Dominicana, un productor pequeño a través de un centro de acopio puede acceder a vender a las grandes plantas, igual que a un gran productor. Eso se ha fomentado desde el Conaleche. Y ahora estamos en un proceso de modificar la matriz eléctrica de los centros para reducir sus costos, porque el costo de esos centros es más importante, el más alto, el costo más alto es la electricidad. Entonces, estamos trabajando en ver cómo nosotros convertimos en matriz de energía solar a la mayor cantidad de centros de acopio en el país. Qué bien, y con ello políticas que son ecoamigables, que favorecen la sostenibilidad de nuestra casa común. Estamos preparando un proyecto junto al FEDA, junto a Proleche, donde vamos a tener unos 20 centros de acopio, y en primera intención que lo vamos a beneficiar. Ya se está preparando el proyecto, se le va a hacer un aporte económico a esos centros a través del FEDA, y la otra parte se le va a financiar a través del Conaleche. Qué bien. Qué bien, me gustaría, quedé un poco confundido, Laureano, cuando dijiste que el 50% de los fondos que ingresan al presupuesto nacional van a un fondo lechero. No, el 50% de los recursos del presupuesto que entra Conaleche, o sea, a Conaleche le entran 15 millones de pesos mensuales del presupuesto. Esa es la asignación, la mitad, 7 millones y medio, inmediatamente lo pasamos al Banco Agrícola, que va a la cartera. Perfecto. ¿Por qué la tardanza en el comité de crédito? Para que la gente tenga una idea de quiénes integran el comité de crédito, que es un comité de evaluación para la viabilidad, la factibilidad del crédito, de los que van a ser beneficiarios. ¿Quién los integran? Bueno, los integran los presidentes de las cinco federaciones de ganaderos, el presidente de Aproleche, el presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, el presidente de la Asociación de Procesadores de Lácteos, el director de crédito del Banco Agrícola, nosotros como director ejecutivo del Conaleche y el director técnico del Conaleche. Perfecto. Yo siento que hay una tardanza porque ya pasó enero, febrero, marzo del primer trimestre y ustedes no han erogado los fondos. ¿Cuándo van a entregar estos fondos? Porque debieron comenzar en diciembre la evaluación de esos nuevos créditos. ¿Y cuál es la cartera que van a prestar cuándo? No, porque se cerró. El último comité de crédito se realizó en diciembre del año pasado. Entonces ya el que le correspondía este año fue ahora en febrero. Ok. Entonces eso tiene un proceso, porque luego que se aprueban los fondos en el comité de crédito, se preparan los expedientes, que eso no ha ayudado a agilizar los procesos. Mariana, pero 90 días para aprobar un crédito, ¿se le va ahí el año entero y la gente con los recursos ahí? No, no. Claro, porque se evaluaron en diciembre. Ya pasó 90 días, pero no lo han evaluado. No, 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 porque lo de diciembre ya se han entregado. Y ahora lo de este primer trimestre. Lo de febrero, ya los expedientes, eso fue la semana pasada, los expedientes se entregan a las sucursales y ya el banco también tiene su protocolo. ¿Lo van entregando por mes? Eso se va entregando a medida. Bueno, si el cliente tiene todo su expediente y todo su requisito y cumple, eso en menos de 30 días lo tiene en la mano. Perfecto, ¿cuánto prestaron? ¿Cuánto han prestado en el primer trimestre? No, en el primer comité de crédito de este año se prestaron 80 millones. Se financiaron alrededor del 80. ¿A una tasa de cuánto? De un 6% anual. Sí, son facilidades. A propósito de facilidades, y usted decía, ¿no? Hay que cumplir con una serie de requisitos que son mandatorios. En este caso, ¿cuáles son esos requisitos para poder acceder a estos créditos, a estos préstamos? Mira, lo primero es que tiene que tener la finca saneada y trazada. También debe de tener su crédito al día, como tal. El cliente debe tener el estatus de la finca, de su propiedad, ya sea arrendamiento, ya sea un acto de venta, su título de propiedad, o un poder familiar si es una sucesión. O sea, tiene que tener... ¿Y si está en la reforma agraria? Si está en la reforma también, tiene, tiene, tiene. Porque los préstamos básicamente son prendarios. O sea, la mayoría de los préstamos son prendarios. Nosotros tenemos hasta dos millones de pesos, préstamos prendarios. Esos préstamos son por producción, porque nosotros no prestamos para nuevos productores, sino para ya productores que estén ya trabajando. Entonces, se presta 100 pesos por cada litro de leche que usted produzca al mes. El que produce 500 litros de leche, usted lo multiplica por 100. Eso son... El que produce 500 son 15 mil por 100, son un millón y medio. Tiene acceso a un préstamo de un millón 500 mil pesos. Ahora, si es hipotecario, si usted es hipotecario, puede acceder a un préstamo hasta de dos millones 500 mil pesos. Yo no sé si Chari tiene la misma curiosidad. Ella aportó un dato, que sean amigables con el ecoamigable. Estos proyectos, qué bueno que ustedes van a diversificar la matriz eléctrica. Pero uno se va a una finca y piensa que son verjas, o sea, parcelas, alambradas y todo esto, pero no piensa en la maquinaria. En la maquinaria para extraer y producir la leche y sus derivados. Y eso es lo que aumenta ese costo de energía eléctrica. Sí, pero lo de la matriz básicamente que te hablo es de los centros de acopio. Ah, de acopio. Los centros de acopio de leche que son locales de las asociaciones, diferentes puntos del país, donde hay tanques de refrigeración, donde los ganaderos una y dos veces al día llevan su leche a ese centro, ahí se conserva y el camión de las procesadoras van y los recogen. Pero esa leche tiene que estar en una temperatura debajo de 4 grados. Entonces, para que se pueda conservar y mantenga el crecimiento de las bacterias, la leche que por sí la tiene, no siguen crecimiento y no se descomponga, que tú sabes que la leche es un producto de composición rápida. Entonces, los ganaderos llevan la leche de su finca a esos centros de acopio y ahí la conservan. Pero sí, hay que trabajar con el tema de la conservación, el tema del medio ambiente, de amigable con el ambiente. Nosotros tenemos programas interesantísimos que estamos llevando a cabo con la FAO, hay un programa que se llama Ganaclima, de eso es que se trata, de una ganadería amigable al ambiente. Claro, de sostenibilidad a fin de cuenta. Y justamente conectado a la sostenibilidad, pero en este caso no tanto por el medio ambiente, sino por el desarrollo propio de cada uno de los productores, ganaderos que acceden a estos préstamos, hay un proceso de educación, digamos, necesario que tiene que transcurrir. Ustedes lo decían ya en noticias, ¿no? En la prensa salía de que no solamente era un tema de erogar unos fondos y facilitar estos préstamos, sino también de dar facilidades a nivel de educación. ¿En qué consisten estos programas de permitir plataformas de capacitaciones para este sector? Fíjate, nosotros, desde que llegamos al Conaleche, nosotros venimos de un gremio de la Asociación de Ganaderos Atomayor por más de 20 años, donde ocupamos diversas posiciones y en los últimos tiempos fuimos presidentes por cinco años. Y nosotros veíamos una debilidad, que es que a los pequeños y los medianos productores a veces se les dificulta un poquito el acceso a los financiamientos, pero es un tema mismo de accesibilidad, a veces con el llenado de los formularios. Entonces, hemos implementado unos talleres a nivel nacional en asociaciones, en lugares remotos, donde le damos una capacitación a los productores, básicamente, de cómo hacer una buena inversión. O sea, cómo usted, cuando le lleguen esos fondos, saberlo invertir para que tenga un retorno. Pero a la vez también, cómo hacer un buen llenado de los formularios, cómo hacer un buen llenado de sus estados financieros, pequeños estados que hay que llenar y capacitar a alguien de la asociación para que le sirva de soporte a los pequeños productores cuando quieran acceder a un financiamiento. Y eso nos ha ayudado bastante y nos ha dado muy buenos resultados a tener un contacto directo con los ganaderos. Laureano, ¿por qué los embutidos están tan caros de fabricación local en los mercados ahora, en los supermercados? ¿Los quesos o los embutidos? Todo, todo. O sea, el salami, la mortadela, no me provoque, Laureano. El salami, la mortadela, el salchichón, el jamón, el queso, de fabricación local. Y además, el dominicano tiene un déficit de tomar leche. Es necesario para la sal, y sobre todo cuando se llega a la edad mía. ¿Por qué está tan cara la leche? Fíjate, posterior a la pandemia, Tú sabes que todo se ha encarecido. Y básicamente, los commodities a nivel internacional, maíz, soya, que son prácticamente una parte importante de la alimentación del ganado. Que el ganado solamente no puede producir con pastura. Para tú llegar a niveles de sostenibilidad y producción que te dé un nivel de rentabilidad en la finca, tiene que suplementar el ganado. Y básicamente, esos alimentos concentrados son a base de soya y maíz, que se han disparado en los últimos años hasta el doble de los precios. Eso ha provocado que los alimentos se disparen. Pero también, a nivel internacional, la leche ha tenido un repunte en los precios importantes. Ahora mismo, la última alza, que vimos los precios, la leche allá en la bolsa anda, cuando lo calcula en precio, el litro de leche casi a 34 pesos. La leche entera, leche en polvo. Cuando tú dices, bueno, 34 y puesta en República Dominicana, súbele un 20%, 38 pesos, prácticamente un litro de leche entera. Entonces, aquí, ¿cómo se está comercializando a nivel de finca? A nivel de finca se está comercializando a 30, 31 pesos el litro de leche. La carne, por igual, la carne tiene precios récord. Ahora mismo, la carne, que es una de las cosas que ha, no solamente aquí, en Estados Unidos también, ha provocado que mucho ganado se venda. Porque estaba viendo unos datos en Estados Unidos, porque solamente a veces hablamos de República Dominicana, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en diciembre, se mataron a nivel de, se sacrificaron a nivel de matadero, unas 22 mil cabezas más que en noviembre de ganado de leche, se sacrificaron. Y con comparación del 2021 con el 2020, se sacrificaron unas 40 mil o 45 mil, o sea, unos números altos que se están viendo. En cuanto al sacrificio de animales a nivel de finca lechera, todas las vacas, que le llaman vacas problemas, que no preñan a tiempo, que presentan alguna situación de parto, el ganadero no pierde tiempo y la vende, porque los precios de la carne en estos momentos son muy atractivos y los alimentos caros. Por eso va a afectar la producción. Entonces, esos son de las cosas que han ido afectando, porque los precios de la carne han ido incrementando de una manera importante. Tú sabes que es tan caro, ya para que Chari formule su último, ustedes se van a reír. Usualmente, porque el dominicano tiene un subcomplejo, compraban el pico y pala escondido, ahora el pico y pala es un producto de lujo y caro. No, no te rías, Laureano, que es real. Sí, ahora uno no encuentra un pico y pala a 25, a 45. Y mira que la carne, todavía la carne dominicana, está barata con relación a la carne internacional. No ha llegado al precio de la carne importada todavía. Oye, yo compré dos fundas por 80 pesos de unos caparazones, que a la suegra mía le gusta para allá. Mándame unos huesitos y ya ahora eso no aparece en la feria ganadera. Los huesitos. No, pero imagínate, por ejemplo, antes una libra hace, qué sé yo, un par de años, una libra de churraco contaba 500 pesos. No, pero ya no. Ahora cuesta 1.100. Esa es cosa del pasado. Eso no, pero es sin papa. 1.000 pesos. No, pero en una tienda te contaba 500 pesos una libra de churraco. La tendencia es que los flers... Desimportados, ahora te cuesta 1.100 pesos. Es Laureano, la tendencia es que bajen, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que bajen los fletes, que bajen los insumos que se compran con dólares para que el mercado no pierda su estabilidad. Y unido a eso que tú dices, para plantearle ahí la pregunta en conjunto, compartido con esto, ¿cuáles son las próximas acciones, metas, desafíos en los que ustedes van a estar ocupados ya en el resto de este año, en lo delante, para continuar desarrollando esta industria? Fíjate, nosotros estamos ahora mismo embarcados en un proyecto que va a ir a beneficiar más de 3.000 productores a nivel nacional. Que lo vamos a desarrollar en los próximos tres años. Es un proyecto que el presidente de la república nos aprobó. Básicamente ese proyecto fue sometido por la Dirección General de Ganadería a presupuesto. El proyecto por H.U.R. no fue aprobado y el presidente de la república lo asumió como de él, como tal. El presidente Luis Abinader dijo que esos fondos él los iba a aprobar y que quería que se manejaran a través del CONALECHE. Conjuntamente con ganadería, con los técnicos de MEGALECHE, que también es un programa en conjunto de ganadería con CONALECHE, porque se pagan también con parte de los fondos del presupuesto de CONALECHE, a esos técnicos vamos a desarrollar. También está involucrado a PROLECHE y las cinco federaciones de ganaderos del país. Es un proyecto de reproducción y un proyecto de fomento de pasto. Tiene dos componentes importantes. Este proyecto de reproducción se va a crear rutas de inseminación, a fortalecer donde las hay, y donde no las hay las vamos a crear y vamos a hacer estructuras regionales para ir a mejorar la genética de la ganadería de la República Dominicana en los próximos tres años. Y en la parte de fomento de pasto, vamos a trabajar con pequeños y medianos productores, hasta 50 tareas de tierra, se le va a roturar y se le va a sembrar de pasto. La contraparte que tiene que poner el productor es cercar esa área que se le va a sembrar y conservarla. También dentro de los componentes tendremos lo que es la instalación de cercas eléctricas. No sé si les hablé la última vez que vine. Sobre el pastoreo racional, Boazán, que es un sistema de pastoreo de cómo conservar los pastos. Es un sistema que tiene muchos años, pero se ha actualizado. Nosotros recientemente traímos al país en noviembre a dos técnicos especializados de Brasil, conjuntamente con una empresa importante del país, donde capacitamos 60 técnicos en estos sistemas de pastoreo racional Boazán. Entonces, vamos también a implementar las instalaciones de cercas eléctricas para esos sistemas de pastoreo, ya con esos técnicos que se capacitaron. Y vamos a montar fincas y escuelas en cada zona, se le van a instalar los cercos eléctricos. Los beneficiarios, ya tenemos un perfil de los beneficiarios. Primero, tiene que estar asociado. Segundo, tiene que tener la finca saneada y trazada. Y tiene que cumplir con lo que es, que está especificado en agricultura, de lo que es una finca familiar. Finca con menos de 500 tarras de tierra, menos de 100 cabezas de ganado, porque son pequeños y medianos productores. Porque 500 tareas en la línea noroeste o en el sur es grande, o en Baní, pero en el este, de menos de 500 tareas, es pequeño. Sí. O mediano. Y en Yamasá. En Yamasá es mediano. Es mediano. Es mediano. Entonces, eso es acá dentro de esa finca mediana y pequeña. Ahora, los grandes no se van a quedar fuera tampoco, ni los un poquito más grandes, porque sí van a entrar en el proyecto de reproducción. Ahí sí lo vamos a apoyar. Está bien. Muchas gracias. Cuando te escuché hablar, ¿tú ves dónde vivías Juan José? Sí. Allá yo subí a Saloma. ¿Tú te ves en Saloma llena de... Te iba a comer manguitas y cosas allá arriba. Allá arriba. ¿Tú te imaginas que la dediquemos a ese Salome en Ato Mayor? Oh, pero claro, claro. Voy a ver cuántas tareas tengo en Yamasá, para ver si me meten en ese proyecto. No, pero cuenta con nosotros. Tú solamente me dan una llamadita. Gracias, Laureano. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Y que siga el desarrollo, ¿verdad? Enhorabuena para todo ese proyecto que tienen, que se va a desarrollar por tres años, y todo lo que está ocurriendo desde ya en toda la industria lechera de nuestro país.